IA, 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 3, 2, 1, Mario Pia. IA, 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 3, 2, 1, Mario Pia. ¡Ahí están, chicos! ¡Muy bien! Estamos en vivo y en directo. Y los teléfonos son... El teléfono en realidad es 472-6885 para que nos vayan llamando para poder llevar esta super bici. Pero antes, antes de recibir la llamada, creo que me cuenten un poco qué es lo que han hecho en estos días, chicos. Pia, el super verso de esta semana es J-Lo y Beyoncé. No me digas, no me digas. Y obviamente la música no puede faltar en el Rank 5 de esta semana. El Rank 5 que está buenísimo, me dicen, de verdad. Además, yo les he traído una gran sorpresa porque en Top Model, por un día que recibimos cualquier cantidad de inscripciones en el Facebook y sus fotos y todo, y pueden seguirlo haciendo porque la producción siempre se atenta al Facebook de 3, 2, 1, Mario Pia. Y ahí escogemos. Bueno, tomamos unas fotos preciosas, preciosas, preciosas como muñecos. Lindísimo, de verdad. Están preciosas. ¿Qué más? Tenemos en 5 minutos de fama tres grandes talentos. Ballet, magia y unos chicos que tocan increíble. No se lo pueden perder. Además, como mañana es el Día de Papito, he realizado una linda sesión de fotos que ustedes no se pueden perder. Está buenísima, de verdad. Es una gran sorpresa. Ay, no. Qué ternura, de verdad. Ya la quiero ver, ya la quiero ver. ¿Qué más? Y el elenco preparó una súper cámara escondida que va a dar que hablar, chicos. Me han dicho que han disfrazado a uno de los chicos del elenco. A uno de ellos le ha pasado de todo. Le ha pasado de todo. Y me han contado por ahí, Perelita, que te fuiste a un restaurante donde hay unos animatrónicos y es alucinante, ¿verdad? Ahora que hagas la nota, vas a ver que te va a provocar ir. Tienes que ir, Pés. ¿En serio? Claro que sí. Además, vamos a jugar muchísimo y vienen las cabinas de mente con grandes invitados. ¿Quién es? Damián, el toyo y Omar Ruiz de Subocurso, el que hace deportes aquí en el canal. Así que no se lo pueden perder. Está buenísimo, de verdad. César, ¿ya? ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Ya? No, yo creo que después. ¿Otra vez la quiere quedar? ¡Ay, por Dios! Los chicos están llamando. Esa semana yo me la quiero quedar. Toda la semana se quiere quedar con la bici, ¿no? No, no, ya. Con tu celular, ponte a llamar. ¿Qué te pasa? El cerquillo te está haciendo daño. Te está haciendo daño. Muy bien. Primero, ¿qué les parece? Si conocemos ese súper restaurante donde pueden encontrar todos sus animatrónicos que les dije, es un show increíble mientras que están almorzando o comiendo y es para los chicos y para la familia. Es el Kilimanjaro y ahí estuvo Fiorel, así que vamos a verlo. Hola, chicos. Les cuento que, como todos saben, mañana es el día del padre y el día de hoy yo me encuentro en el Kilimanjaro porque estoy buscando opciones de dónde llevar a papito a almorzar. Así que por ahí también los puedo dar a ustedes para que vean dónde pasar el día de mañana con papá. Así que acompañen para ver que hay en este lindo restaurante. Y ahora nos encontramos con Mónica que es la jefe de marketing de Kilimanjaro. ¿Qué tal, Mónica? Hola, Jerela. ¿Cómo estás? Bien. Yo sorprendida, en verdad. Es la primera vez que vengo a este restaurante y me encanta por la temática. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, nosotros somos Kilimanjaro, el primer restaurante temático de Sudamérica, ¿no? ¿Es el único restaurante en Lima que hay aquí o hay otro restaurante? Tenemos el segundo restaurante que está ahí, Mega Plaza. Ya inauguramos hace más de dos semanas y está súper, súper bonito. Hay un espectáculo muy bonito durante, como para amenizar el almuerzo en familia. Tenemos un show temático, ¿no?, que dura, que se da cada 40 minutos y dura entre 8 a 10 minutos, ¿no? Entonces, aquí se convierte en una selva africana, los animales vuelven a la vida y, bueno, es un espectáculo de luces y sonido, ¿no? Yo estoy buscando a dónde llevar mañana a mi papi porque sabes que es el Día del Padre. Así que convénceme. ¿Qué nos ofrece Kilimanjaro para mañana? Para pasar un momento en familia y engreir a papá. Kilimanjaro es la mejor opción. Nosotros hemos hecho un concurso en que los niños tienen que venir con un polo pintado. Pueden hacer una pintura abstracta, un dibujito para papito y ingresan a un concurso, ¿no? El primer premio es una cena aquí en Kilimanjaro para cuatro personas. El segundo premio es una canasta de productos farrilleros, bien surtida. Y el tercer premio, bueno, es una sorpresa, ¿no? Yo ya decidía, me convencíse con eso. Yo también puedo venir con mi polo, ¿no? Por favor, te esperamos. Súper creativa soy yo. Así que, papi, ya sabes que mañana vamos a venir a almorzar aquí, pero ahorita vamos a comer algo, pues, Mónica. Claro, pasa. ¿Sí o no? Vamos a comer, entonces. Y ahora sí, tenemos que grabar esto así, rapidísimo, porque no puedo tener toda esta delicia enfrente de mí y no poder probar nada. Mónica, cuéntame, ¿qué es lo que tenemos aquí en la mesa? Bueno, Fiorella, tenemos aquí unos transquisitos de Tuchines Araguancaína, Colomo Saltado, que es una opción para los papis este domingo. Tenemos los Crispe Chicken Dender, que es una opción para los niños, que te viene con un postre y una bebida. Nuestra ronda Kilimanjaro, que es espectacular. Y bueno, la estrella de la casa, que es el Kilivulcano, ¿no? Que es un postre bastante especial de la casa. Ahora lo pruebo. Tú me has dicho que es el más delicioso restaurante. Es riquísimo. Tengo que probarlo. Así que ya saben, chicos, que Kilimanjaro es la mejor opción para traer a papitos y engreirlos. ¿Qué? ¿Dónde se encuentra? Estamos en Avenida Primavera, 464, Chacarilla Surco y también nos pueden encontrar en Vega Plaza, el segundo nivel de pellejo. Bueno, maricilla. Yo me recuerdo que voy a comer al 90 más. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Además, está el lindísimo lugar y ya saben que es una opción para mañana. Y no sé, ver tanto animalito ahí, me he hecho acordar al espectáculo de julio que estamos armando. Muy pronto, muy pronto. Viene con gran sorpresa, chicos. Me pica, me pica, no les puedo decir. No les puedo adelantar nada. ¿Nada de nada? No púntame nada. Puedes adelantar que va a ser un súper espectáculo. Va a ser un súper espectáculo que no puedo adelantar más. Solamente que les digo, ¿animal es más o no algo? Nada más. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Qué tal? Oye, ya, vamos a ver si. Mejor vamos a una pausa comercial. La se larga. Con la llamada ganadora. Muy bien, entonces, llámenos. Estamos en vivo y en directo. Pueden llamar al 4-7-2-6-8-8-5. Ya saben, nos llaman y se pueden llevar esta bici a casita. Muy bien, volvemos. ¡Core! Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar, llorando se fue, nadie un día me hizo llorar, llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. ¡Pueden ser llorar! ¡No! ¡Lorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar! ¡Ah, regulação!